Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Club León le roba al Club América y Cruz Azul el fichaje de Mauricio Issaís. Hace unos años, Mauricio Issaís era una de las joyas que había sacado el Club Pachuca de sus fuerzas básicas. Sin embargo, tras su paso con los Diablos Rojos del Toluca, el defensor parece haberse estancado en su crecimiento, por lo que no entró en planes de Nunes Dupaiba. El jugador de 23 años regresará a Grupo Pachuca, pero no con los Tuzos, sino con el Club León, donde tratará de encaminar nuevamente su carrera. Esta será la segunda etapa de Issaías en el conjunto de Esmeralda, ya que estuvo un tiempo en la categoría sub-20 con la Fiera. De acuerdo con la página Transfer Bark, Liga MX, la directiva del Toluca llegó a un acuerdo con el Club León en un traspaso definitivo por una cifra cercana a los 1.7 millones de dólares, por lo que solamente restan los exámenes médicos para que se haga oficial. Issaís es un jugador que al debutar muy joven tiene ya bastante recorrido en la Liga MX, e incluso formó parte en aquel plantel de Pachuca que ganó el título de Liga en la apertura 2022, siendo pieza clave. Pero fue uno de los jugadores sacrificados en la limpia que hizo el cuadro hidalguense hace año y medio. Durante este mercado de verano, equipos como Chivas Rayadas Monterrey, Cruz Azul, Club América y un club de la MLS estuvieran interesados en sus servicios, pero todo se quedó en sondeos. Al final, Issaís regresó a una institución que conoce muy bien. En el último año, futbolístico solamente disputó 15 partidos con Toluca. Incluso en el clausura 2024, Issaís estuvo prácticamente borrado, disputando 300 minutos en 7 encuentros entre Liga y CONCACAF, Liga de Campeones, marcando un gol. Por otro lado, Maxi Araujo sufre aparatosa caída contra Estados Unidos y prende las alarmas. Uruguay le ganó por 1-0 a Estados Unidos este lunes, y aunque ya habían asegurado su lugar en los cuartos de final, la Celeste también se halló terminar la fase de grupos como líder del grupo C de la Copa América 2024. Los charruas lograron ganar los tres partidos que disputaron, y ahora, en los cuartos de final, esperarán por Colombia o Brasil, la selección que salga segunda en el grupo D. Además, Uruguay también aguardará para saber si podrá contar para ese partido con Maximiliano Araujo, quien se golpeó la cabeza en el suelo en el encuentro contra Estados Unidos, y tuvo que ser sustituido en la primera mitad. La jugada sucedió en el córner. El futbolista del Toluca fue a buscar el balón y no pudo amortiguar la caída, y terminó golpeándose la cabeza con el suelo. Tras este accidente, Maxi Araujo fue sustituido por precaución. Un tiempo después, Uruguay comunicó por redes sociales el primer parte médico. Maximiliano Araujo está bien, debió ser sustituido por un traumatismo de cráneo. Se le realizarán los estudios correspondientes, escribió la Celeste en sus cuentas de redes sociales, para informar la situación del jugador del Toluca. De esta manera, a pesar de las primeras buenas sensaciones que brindó Uruguay, los estudios darán una conclusión mucho más acertada sobre la lesión de Maxi Araujo, y si podrá continuar en la Copa América 2024. Por último, Alexis Vega dispuesto a jugar en el América. El delantero del club Toluca, Alexis Vega, ha estado en el ojo de varios equipos en el presente mercado de fichajes, en donde ha tomado más relevancia la posibilidad de que llegue al América. Vega, compasado en Chivas, es consciente de la rivalidad que existe entre ambos equipos, pero señaló que no cierro las puertas a ningún equipo que esté interesado en ficharlo. No le cierro las puertas a nadie, estoy contento y enfocado en Toluca, dijo Vega a ESPN. Además, recordó que en su paso por Chivas hubo muchas tentaciones en Guadalajara, aunque reconoció que desde que dejó el club, su carrera ha cambiado para bien. Bueno, quizás, yo creo que también tiene que ver un poco con la presión. Es un equipo muy grande, sin duda alguna. Yo en su momento también tuve una buena racha, después, al final, no me fui como yo quería. Pero bueno, agradezco que me dieran la oportunidad. No sé qué pasa después de que salen, o salimos, y tenemos la oportunidad de que nos vaya bien. Pero insisto, es algo muy espectacular jugar en Chivas, concretó. Actualmente, Alexis Vega tiene un vínculo con Toluca, y es uno de los jugadores que está tasado por encima de los 7 millones de dólares. En la escuadra choricera, si bien es un valor elevado, América podría considerar comprarlo, pues el mediocampista Eric Sánchez terminó pagando más de 9 millones de dólares, convirtiéndolo en el fichaje estelar de la presente temporada. Si Alexis Vega llega a la América, podría ocupar el puesto de Julián Quiñones en la delantera azul crema. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.